Yannick y Yannick, ambos de qué grado, ambos de sexto, André, André y Yannick, André y Yannick, André y Yannick, vamos muy bien, muy bien, tremenda carrera, vamos para los dos, para Yannick y para Ángel, ok, y por ahí viene Jaycee, que es de qué grado, sexto también, ok, pero ya sexto sabemos quién es el pavo, Lolita, tú me dices quién es el primero de quinto este sexto, el primer lugar de quinto grado y aquí están todos, muy bien, muy bien, tremenda carrera, muy buena